Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el PB, estamos con el reward de Shen Lo primero que tengo que deciros es que el reward es también visual, como podéis ver Y llevo la skin de luna sangrienta, que para mí era una de las peores skins de Shen Con diferencia, hombre, si comparamos todas las demás lunas sangrientas que hay Como la de Thresh, por ejemplo, o la de Elise o alguna de estas Pues evidentemente la que tenía Shen antes era un mojón Sin embargo, con este reward visual ya podéis ver que la luna sangrienta le queda que te cagas La verdad es que me gusta mucho, es la skin que más me gusta Aunque la de la chaqueta azul, la que parece sub-0, además que es brutal, es igualito Y la de la chaqueta amarilla también me molan bastante Bueno, os voy a ir explicando un poquito de qué va el reward este que le han hecho Yo sinceramente, lo primero que tengo que deciros es que no esperaba un reward O sea, sabía que iba a haber un reward de Shen, porque ya estaba ya anunciado desde hace bastante tiempo Pero no esperaba, la verdad, que fuese tan pronto Ni que el personaje estuviese tan mal como para tener que reworkearlo Pero bueno, en fin, lo han hecho, ya está en el PB Vamos a probarlo A ver, lo primero, antes de nada, vamos a ir a la jungla como podéis ver Aunque yo creo que ahora mismo como mejor funciona el personaje Es de top, como era antes Incluso creo que es peor ahora de support que lo que era antes Mucha gente dice que con la 9 doble y tal Realmente tiene un cooldown muy alto y solo dura 1 con 7 segundos Y no es tan buena como antes Le puede proteger un poco más, pero no, no es como antes Yo creo que está mucho más enfocada al top Incluso en la jungla es mejor que antes Porque hace más daño, hace bastante más daño ¿Qué es lo principal que tiene Shen? Pues ahora mismo la principal novedad es esta espada Que como podéis ver se queda ahí en el mapa Y la tenemos que ir moviendo nosotros Con la Q, ¿vale? La espada llega a nosotros y en el momento en el que llega Pegamos a dos manos, como podéis ver Shen lleva dos espadas en su espalda Fijaros bien, siempre las ha llevado Como ya sabéis, las dos katanas Pega con el cuchillo, este que lleva en la mano Y si usamos la Q, se le activa el mandoble que lleva en la espalda Y mete, pues, unos castañazos de aúpa A dos manos, ¿no? La Q sigue siendo una protección Ahí lo tenéis Pero a estas veces en grupo Y solamente en el radio de la espada Ahora os pondré los valores para que lo podáis leer Y os explico un poco más en profundidad Pero lo vamos a ver un poco así por encima Entonces es como un escudo, pero en área Como el escudo que tenía antes Y la E sigue siendo un dust ¿Vale? Porque ahora es daño físico Y bueno, y escala con la vida del personaje Luego tiene su pasiva Que es el ki barrier Ya no tiene el golpe ki que tenía antes Y el ki barrier lo que hace es que Cuando activamos una habilidad de Shen Un spell cualquiera Le pone una protección de vida durante esos segundos ¿Vale? Es básicamente como lo W Que tenía antes Pero ahora se usa activando hechizos de Shen ¿Vale? Lo más importante aquí Es la espada, gente Tenemos el twilight assault Que vale 140 de energía Y diréis vosotros ¡Hostia! Pero si Shen tiene 200 No, ya no tiene 200 de energía Ahora tiene 400 ¿Vale? Entonces ahora mismo Pues eh... Todo cuesta mucho Pero sí que es cierto que Tiene mucha más energía que antes Tiene 400 Además Cuando usamos la espada Generamos 40 de energía Con cada golpe Y la espada son 3 golpes siempre ¿Vale? De momento cuesta 140 En el momento en el que vamos subiendo la espada de nivel A nivel 2 por ejemplo Pues cuesta 130 Y va bajando de 10 en 10 ¿Vale? Hasta llegar a 100 Creo Que es lo máximo Fijaros como regeneramos energía Cada vez que golpeamos ¿Veis? Regeneramos bastante Si golpeamos con la E También vamos a generar 40 de energía ¿Vale? Aunque vale también un huevo la E 180 Y esto 140 Y esto 140 Así que es cierto que cada vez que golpeamos Regeneramos un montón ¿De acuerdo? Bien La espada es... Se queda siempre donde nosotros la usemos con la Q Y lo que podemos hacer con ella Vamos, vamos, vamos Oye ¿Nadie me ve o qué? Cogemos la espada Ponemos aquí La protección No entiendo a Yasuo O sea, ¿cómo no me puede haber visto este hombre? Ponemos aquí la espada, gente Cuidado Bueno, pues no ha salido nada ahí ¿Tenemos otro Shen en la jungla? Sí, tenemos otro Shen en la jungla El Shen nuestro lo estamos jugando con la Tenaza Él también ¿Por qué? Pues porque este Shen va a vida El Shen... Este nuevo Se podría decir que la vida es lo que más le compensa Porque tanto su pasiva como su E Escalan con la vida ¿Vale? Lo demás escala a P Y la W no tiene escalado La W es un poco rara No es tan buena como parece O sea, en principio es buena Pero se tiene que combinar muy bien Bueno, la Q como podéis ver Es una espada que tú vas moviendo Y en el momento en el que le das Tienes tres golpes y tal Pero como podéis ver La espada también se queda por algún sitio Y vuelve a Shen cada vez que lo usamos Fijaros Pues si conseguimos que la espada En su trayectoria Consiga dar un campeón enemigo Ahí tenéis lo que hace Aparte de que la espada mete golpe O sea, todos los golpes que mete Son porcentuales de vida Que eso es mucho O sea, ahora mismo Shen pega Yo diría que mucho más que antes Pero sobre todo Si lo usamos bien ¿Vale? Aquí lo que renta Es usarlo bien, bien, bien Bueno, tenemos aquí Un nuevo campeón Jin Que se está usando bastante en mid No da de carry Se está usando mucho, mucho en mid Había que flashear ahí yo creo Porque como este tío Le puede stunear Pues yo le taunteo Él le stunea Y lo dejamos ahí Casi muerto Toda la Q Porque nos baja la energía que nos vale Y porque cada vez golpeamos más Y como digo Imaginaros que el pajarete este Es un campeón enemigo Si veis la trayectoria de la espada Yo al llamarla Viene hacia mí Le daría al pájaro Al darle Lo que hacemos Dándole al pájaro Es que la espada se potencie Pegaríamos con un 50% más de velocidad Y pegaría prácticamente El doble de lo que ya pega O sea que Así es como realmente Shen Pega unas hostias De Vamos De quitarte el hipo Ahora mismo Este nuevo Shen Pega mucho más que el anterior Pero ya os digo Se tiene que jugar mejor también Entonces para eso tenemos este dash Que personalmente creo que este dash Es más largo que el anterior Fijaros que pedazo de dash O sea es Creo que es un poquito más largo Entonces lo suyo es Siempre situarnos con el dash Detrás del enemigo O por un lateral o lo que sea Y llamar a la espada ¿Vale? En el momento en el que llamamos a la espada Del crepúsculo Que es así como se llama Vamos a pillar un mole de ceniza Del tirón O sea aquí no hay mucha discusión Estando como está este nuevo Shen Yo creo que la vida es Es lo que más renta Entonces lo suyo es intentar siempre Moverse ¿Vale? Y ponerse a la espada del tío Llamar la espada Y en el momento en el que llamas la espada Intentar golpear al enemigo con ella Si golpeas al enemigo La espada se bufa Y en vez de pegar lo que estamos pegando ahora Pegamos bastante más Ahí lo tenéis Los siguientes tres ataques Hacen un 4% de la vida máxima del objetivo ¿Vale? Como daño mágico Si la espada La spirit blade Colisiona con el enemigo Con el campeón enemigo Esos ataques En vez de ser un 4% Es un 6 Es prácticamente el doble Un 2% más ¿Vale? Es mucho Es mucho Y pegamos un 50% más rápido Le bufa mucho la velocidad de ataque Entonces le pegamos mucho más Y mucho más rápido Con lo cual podríamos decir Que busteas al tío Si consigues hacer eso Entonces Ojito Porque realmente Este nuevo Esta nueva habilidad Es bastante buena El ulti no ha cambiado Chicos Podríamos decir que no ha cambiado Lo que cambia es que La espada se teleporta con él O sea Tú no tienes que llamar la espada El ulti la trae ¿Vale? Al sitio donde Ultimes al tío Sigue escalando con AP Un montón además Un 1,5 1,3 Como antes Igual Exactamente igual Ponemos el lado doble Matarlo por dios El otro se enviene Bien Lo hemos matado Uh que buena Pero se te está calentando La cara Ah bueno Que tiene ulti Pensaba que era nivel 5 Habrá subido ahora He visto antes Y eran todos nivel 5 Me ha parecido ver Bueno ahí tenemos la espada Siempre Es difícil al principio Acostumbrarse un poco A este nuevo Zen De que Tienes que Calcular que la espada De al enemigo Porque si no No pega tanto Si que pega Pero pega muchísimo más Si consigues que la espada Colisione contra él Entonces bueno Hay que intentar siempre hacer eso Y nada más chicos Esto es un poco Lo que tiene el personaje Aquí tenéis Hostia han matado al Rick Herald Pues yo me voy a cargar a este Al dragón Vale Una de las cosas que debéis de saber Es que El dragón O sea El W no para Los proyectiles del dragón No para ningún proyectil Como ya sabéis Desde que lo cambiaron Por el tema de Panteón Y toda la mierda esa Pero bueno Como ellos han matado a ese Nosotros vamos a matar a este Voy a cargarlo yo Porque yo me voy a ir a base Cuando antes Y ahora os explico también Una cosita del W Bastante interesante Mirad El W En el momento en el que Tú la usas Vale Crea un refugio Que bloquea Todas las cosas que hay dentro O sea Todos los ataques básicos Que hay dentro Vale Los bloqueas 1 con 7 segundos Los bloqueas Ahora os enseño en la jungla Cómo funciona Es bastante sencillo El W A todo el que esté dentro No solo a ti Vale Pero tú puedes hacer esto La sacas aquí Y cuando la tiras Ahí es cuando se ha activado realmente O sea Tú lo puedes activar Dos segundos antes O sea No se activa Hasta dos segundos antes Dos segundos después Perdón Una vez le has dado al W Y en el momento en el que entra un campeón enemigo Se activa automáticamente No faltan los dos segundos O sea Tú lo activas Y empieza una cuenta atrás De dos segundos Y ella sola se activa En esa posición Pero tú puedes hacer esto La has activado Ahora pasan dos segundos más o menos Ahí se ha activado ¿Veis? Y la llamas Y ahora mismo no nos llega No nos llega Porque ya la hemos activado allí Pero puedes Por ejemplo Estar aquí en un arbusto Con la espada Yo que sé Meter la espada aquí En este arbusto por ejemplo Y tú estar aquí Y esto por ejemplo Pues activarlo ya Y llamar la espada Inmediatamente Cuando consigas Pauntear al enemigo Lo que sea Y traes la espada hacia ti Ya la traes Con la protección esta ¿Me entendéis? Ahora mismo no está activada Ahora sí está activada En el momento en que me la traiga a mí ¿Veis? Es una tontería Pero para el tema de Guardarla en arbustos Y cosas así Va a estar bastante interesante Y baitear Y cosas por el estilo Vamos a por el rengar Vamos a hacer que golpee Había que flashear para matarlo Como podéis ver Pega bastante El sen este Es que pega Yo recomiendo subir la E Después de la Q Pero vamos Del tirón Porque la W Realmente no es muy buena Los escalados y todo eso No importan No hay Como podéis ver Entonces lo que te baja Son los segundos de cooldown No te baja nada más Es siempre 1,75 segundos O sea que no Realmente no os recomiendo Subir nunca la La W ¿Vale? La prioridad es siempre la Q Para bajarle cuanto antes La energía Fijaros Costaba 140 Ya cuesta 110 O sea se nota un montón Y luego el Dust ¿Vale? El Shadow Dust Que es bastante bueno Yo insisto O sea es larguísimo El Shadow Dust ahora Más que antes No sé A mí me lo parece Y mira Como sale bloqueado ¿Veis? Cada vez que nos pegan ahí Estando con ese refugio Bloquea Y luego pues claro Shen Ahora pega un poquito más Y es mejor defensivamente También podríamos decir Porque El barrier este nuevo No veas tú Lo que Lo que A ver A ver A ver A ver Dale 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 Caña Paitealo Voy a tirarle El True Damage Buena Buena Vámonos Vámonos chicos Está bien Está bien El barrier este es Dios Estamos hablando de que tiene 10 segundos de cooldown Más o menos Pero esto baja el cooldown Como podéis ver Fijaros en la descripción ¿Vale? Los spells Sucesivos Afectados a Aliados O enemigos O sea Esto le afecta a un aliado Este amigo Te baja el cooldown ¿Vale? Con lo cual El barrier que te puedes ir poniendo Pues es Es bastante cojonudo Si os dais cuenta Es el mismo efecto de la W Que tenía Shen antes Pero lo tiene nuevo Fijaros en el personaje ¿Vale? Yo uso la espada ahora Y me sale un escudo Aquí ¿Veis? Y la barrita del escudo Ya está Es así simple Y ahora Evidentemente lo tengo en cooldown Pero tened en cuenta Que esto en combate En teamfight Lo puedes usar cada 2x3 O sea Tú estás spameando habilidades Y la verdad es que Tira bastante bien No sé Me gusta este Shen Mucha gente dice que no Que lo han estropeado Que está mejor A mí me parece bastante mejor que antes Tened en cuenta Que tenemos el escudo de antes Y ahora tenemos este nuevo W Que es para grupo Que yo digo que es un poco mala Pero en realidad A ver Mala no es Simplemente que Si la comparamos con la anterior Pero tened en cuenta Que la anterior La seguimos teniendo Como forma pasiva Sí Pero la seguimos teniendo Las cosas como son Vale Y bueno Sobre el tema de build Para top y para jungla Yo creo que lo mejor Es potenciar mucho La tenaza inmortal Esta que tenemos Que es muy buena Y sobre todo para jungla Pues yo que sé Meter pronto una Titanic Hydra Porque es lo que Realmente va a hacer Marcar la diferencia Podríamos decir ¿No? Una Titanic Hydra Le va a venir Que te cagas a este personaje Te va a dar un reset De autoataque Que para la nueva Q A mí me parece brutal Te va a dar Limpieza en área Y bueno Aunque es un personaje Que le puedes meter Algo de AP y tal He estado probando también Con la Ragged Blade No está mal Con el Guincho Pero bueno No sé Creo que la Titanic Hydra Esta es demasiado buena Lo digo de verdad Cuando la conviertes Ya en la otra Ya metes unas hostias De escándalo Con este personaje En fin Me gusta bastante El nuevo reward de Sen Me gusta Me parece bastante bueno Y creo que además Es bastante más skill Sobre todo Hay que posicionarse Muy 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 bien Para combatir O sea El personaje va a seguir Siendo la hostia Pero si quieres ser Realmente bueno Con Sen O sea Se va a notar El que sabe jugar Y el que no Con Sen No voy a poder ayudarte Podría matar a ese Rengal Pero No le veo No sé dónde está No me ha visto No me ha visto Pensaba que me había visto Bueno no sé si lo podré matar La verdad Mirad Lo que hay que hacer Me va a saltar ahora Es esto Hacer ahí Le ha dado la espada ¿Vale? Ahora pego más No No me jodas tío Tiene este Tiene el pajarraco este Nada Pero porque ha venido El notas este A ver que coño Pintaba este tío No lo sé Este está en la botlane ¿Entendéis? O sea no sé Que pintaba aquí La verdad No no está en la botlane Está de mid Perdón Pero que no No me lo cuenta Ah sí A ese tío lo mataba Hemos conseguido Si os dais cuenta En este tradeo Que hemos hecho Contra Rengar Mover la espada A su espalda Con lo cual le ha dado En el momento en el que le da Si os fijáis Me sube mucho la velocidad de ataque Y los golpes Pues pegan más Así de simple ¿Vale? El escalado de la Q No es realmente Gran cosa O sea Es que no lo es Aquí tenéis ya la Q A nivel 5 Con lo cual podéis ver Más o menos Los escalados reales Que tiene el personaje O sea los escalados La del daño base Quiero decir Y el cooldown que tiene 5 segundos Con 0 de CDR Ahora mismo que tenemos 5 segundos Está muy bien Además Una cosa que tenía que explicaros De este De este ítem O sea de esta habilidad En el momento en el que tú usas la Q Se ponen cooldown Pero aquí están los 3 otros ataques 1, 2 y 3 No se reinician al golpear O sea Esto es lo que tarda en dar Los 3 ¿Vale? No se reinician No le das 1 y se reinicia A ese contador Entonces tú puedes usarlo Fijaros Fijaros eh Y todavía no han salido los 3 Y le voy a dar 1 a este Al rojo Y otro Y ahora lo uso otra vez Y ahora tengo otros 3 otros ataques No sé si comprendéis Lo que os quiero decir Pero esto es una chetada de la hostia O sea que se ponga en el cooldown La habilidad Al usarla Y no al gastarla ¿Vale? O sea Tú das tus 3 golpes Se pone en cooldown No, no, no Se pone en cooldown En el momento en el que tú la usas Con lo cual puedes tener casi 3 O sea 6 golpes seguidos Prácticamente No, no, no puedo ir para allá Me va a matar Me mato Me mato Madre mía Tenemos un problemilla ahí en mid Bastante serio Vamos a pillar este ítem Que ya sabéis que da bastante vida Yo estaba intentando zonear a ese A ese tío Pero no he podido Porque además se ha venido Brown por mi espalda Pero el 3 tampoco Se lo ha currado bastante Digamos Podría haber estado ahí Con nosotros Y tanquear un poquito Que la bala del tío Se no atraviesa No sé si lo sabes Entonces se las coma a él Es como el ulti de Kaylin Básicamente Que se lo coma a él Y así Pues por lo menos Pero nada Estaba el tío bastante lejos Vamos a poner esto bien Entonces me parece bastante cheta La Q La verdad Es el tema O sea Es que pega más que antes Precisamente porque la puedes Pamear más veces Y pega un montón O sea Antes tenía volador Para el blade Y el golpe ese Así que está muy bien Ahí Venimos aquí Venimos la espada Ahora que venga hacia aquí Y nos ha bufado la velocidad Fijaros Tenemos el bufo Y además la espada Sale de otro color ¿Veis? Empowered Twilight Assault O sea Empowered No la Twilight Assault Si no Empowered Que es pues Bufada Por así decirlo Más poderosa Así que hay que jugar muy bien En el tema de mover la espada A través de los enemigos Vamos a hacer esto nosotros Y estamos hablando De que no estamos metiendo Nada de CDR Pues si le metes un CDR De 40% Más o menos El máximo Pues el Sen se va a 3.5 Más o menos De CDR La Q Lo que significa Que vamos a estar Siempre con la Q Permanentemente Gasta mucha energía 100 Pero tenemos 400 Y cada vez que golpeamos Ganamos 35 35 ahora Más adelante Creo que es 40 Lo cual es una barbaridad O sea que prácticamente La espada esta Es Espameable A full ¿Vale? No hay que No es necesario Creo que quiero decir Lo que quiero decir Lo que quiero decir Lo que quiero decir Estamos jodidos Me parece a mi que vamos a perder Vamos a perder Porque tiene un Rengar Ya fede adete El Sen chullo También ha pillado Bastante skills Y el El otro también No llegó No, no llegó Esto lo van a tirar No, mierda Mierda Mierda, tío Mierda No, no, no Me he metido en un lío Me voy a matar Me voy a matar Ya tenemos Ya tenemos la Titanic Ytra Vamos a pillar esto Botas ninja Tenemos un Yasu 1-6 Eso nos está jodiendo Bastante Y luego que Que el Echo Es un poco Loco Se está tirando Demasiado De momento No sé tanquear Como tal Necesito tanquear Un poquito más O sea Comprarme algún ítem más Pero primero me compro esto Que es lo ofensivo Y va bastante bien La verdad Creo que me compraré Una coraza del muerto Mira Sen está llevando La misma build Que yo El otro Sen Nosotros le sacamos Un nivel Y tres asistencias De momento vamos Un poquito mejor que él Pero vamos Se está haciendo La misma build Que nosotros Y con esto ya Pues metes un huevo Con la nueva batiamat Con la de DiCaprio Se mete bastante Se nota Como es que nos bloquee Ahí un par de golpes Bueno Uno Quizás lo que ha perdido Sen Respecto al otro Es el sustain Bastante Porque la Borpal Blade Que tenía antes Era muy buena Como todos sabéis Sobre todo para curarse Pero bueno Con la tenaza Te curas Igualmente Que es lo bueno Y mirad Lo que pega ahora Nuestra tenaza Ya estamos hablando De 68 Casi 70 Me tengo Reseteamos la diamante Y lo reventamos Vamos Bien hecho Vamos a tirar Vamos a traer la espada Aquí No afecta a las torres Os aviso No afecta a las torres Vamos a coger a este tío Le hemos metido Empowered Tenemos Empowered 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 Hemos conseguido Atravesar la espada Con Brown Siempre a la espalda Del town ¡Hostia! Que me he pasado de frenada Gente Y además Voy a traerlo aquí Reseteamos Ahí está Me he pasado de frenada ¿Sabéis por qué? Porque no tenía el town Pensaba que sí Que lo tenía Y lo tenía en cold town Y digo Hostia ¿Qué pasa? Que no va el town Claro No va Porque no tengo Gilipollas ¡Dios! Que se tenga el autoataque ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! Venga Ya os he dicho Que cuando pillas La Titanic Hidra Metes muchísimo Y ahí lo tenéis O sea Es que mete una barbaridad Pega mucho más que antes Bastante más Y además Es que me divierte más Creo que es bastante Me ha sido divertido Este personaje Que el de antes Lo malo Es quedarte sin energía Que hasta que la regeneras De la marinera Porque como no puedes ganar La base de Hostiazos Bueno Creo que la coraza del muerto Sería una buena opción Ahora Es más vida Más daño Para nuestra E Más daño Para nuestra Tenaza Y Más barrier Para nosotros Para protegernos Ya está Sencillo Yo creo que a vida Es como mejor funciona El personaje Mola bastante Cuando coge la espada Dos manos Empieza a ir A dar hostias La verdad es que El efecto Quiero decir La animación Se la han currado bastante Pasa por el coño Echale huevos Echale huevos Joder Ay mierda ¿Veis? Ahí lo he hecho mal Por ejemplo Yo no me acostumbro todavía Vamos a llamarla Ahí la he atravesado Empowered Empowered Pero por ejemplo La primera Lo he hecho mal Y no le he metido El Empowered Porque he tirado la espada Antes de tirar El Tao Y entonces No le he podido atravesar La verdad es que La espada llega bastante rápido Hay que calcularlo bien Vamos a pulsear abajo Y hasta que no le llega la espada Si os dais cuenta No empiezan los golpes ¿Vale? Fijaros Yo le voy a dar un autoataque a este Pero si os dais cuenta No le he dado Le he dado un autoataque Normal y corriente Porque No ha llegado la espada todavía O sea que El autoataque fuerte De Mandoble No empieza hasta que Nos falta bastante todavía Para el ulti A ver si consiguen llegar ellos Uy Lo ha robado Tengo ulti ya Pero Voy aquí Y voy viviendo la pelea Mierda Mierda Que putada tío No lo hayamos robado Por lo menos Voy a por el dragón Vamos a por el dragón Una pena No lo hemos podido robar Y se lo han llevado ellos Ahora con la coraza del muerto Descargas mucho daño Con Sen Pero mucho 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 Porque llega la hostia Que mete Sen Con Con la Q La hostia Que mete con Con la coraza Es bastante pupita Y mirad Un item que he estado probando Ha sido el El guantelete Creo que es bastante bueno Porque nos hemos podido cdr Para poder activar más La espada Venga no me jodas No va a morir este tío Debería morir Debería morir Debería morir No se muere gente Ya lo tiene Que no se muere loco Y viene el rengar Y mata a todo el mundo Es acojonante esto Pero por qué se ha ido El Ceres de nuestro lado Full vida No lo entiendo Estaba Ceres ahí con nosotros Pues simplemente Tenía que haber enganchado a No No estamos intentando Pelear 3 contra 5 Eso es incorrecto Los otros han venido En su ayuda Y Nuestro Ceres Pasaba De Perú Porque a ver Era un Lucian Que tenía que morir Que por cierto También me gustaría ver Dónde coño se ha ido Yasuo Que se ha quedado ahí peleándose Creo En vez de perseguir a este hombre Bueno en fin Cagada y ya está No pasa nada A ver Voy a pillar el brillo Vamos a pillar el brillo Un Sen con Sen Vamos a pillar Sen con Sen Y esto con el guantelete Lo que vamos a hacer Es meter el Slow Que además lleva opresor En las runas y maestrías Y creo que va a irle bastante Tened en cuenta Todo el daño que descargamos Metemos una Q Es un personaje que ahora es Spamer Porque spamea La Q es bastante spameable Con lo cual el brillo Con personajes Spamers Ya sabéis como funciona Tiramos la espada Ponemos el refugio Hay que matar a esta Renga La Renga Please La espada Que sea Empowered Pero vete a por él Madre mía Hijo Yo no sé cómo juega El Thresh este Pero desde luego ¿Por qué no va por él? Le tiro un ulti Y no va por él Vete a por él Lo matamos Coño De verdad Que el Thresh este Tío No lo entiendo Lo que está haciendo Bueno Ya habéis visto Lo que pega este Notas Pega bastante Ahora copillamos El guantelete Ya veréis Sobre todo Para poder pillar A Lucian bien Y al otro Al nuevo Al Jhin Creo que les podremos Hacer bastante daño Con esto ¿Cuánto me queda Por el guantelete? Nada No creo que pueda Contra Jhin O sea Contra Jhin Contra este tío Yo solo ahora Nada Déjame Thresh Tío Cuanto más lejos Este de ti Mejor Porque vamos Entre que no vienes A las peleas Y entre las que tienes Que ir Tampoco vas O sea Es acojonante Lo tuyo A ver si eres capaz De cogerlo O algo Lo mato creo O no Oh y gancho Lo ha matado el gancho Vale Bueno Está mal Tenemos para el guantelete Tiene mucho daño Ahora mismo Y el guantelete Pues eso Va a hacer que Que podamos tener Al tío ahí Stuneado Bueno Stuneado no El tío Slow Y el opresor Por supuesto Sequeamos La tía Venga Es el Powered Vamos He cogido la mierda Del Thresh En serio He cogido la mierda De Thresh Su Basura esa Cago en la puta Que parió Su lámpara Y me ha alejado Del Sen Estaría Cliqueando ahí En ese momento Mirad que hostia Plata El Rengar Va a ser un Porlemilla Pero ¿Sabéis qué? Me puedo comprar Una malla de espinas Para el Rengar Ese Y reírme bastante ¿Cuánto tenemos De daño Ahora mismo Con la tenaza? 9, 6 Es mucho Es mucho Me toca alejarlo Casi Casi lo consigo Casi lo consigo Me han stuneado ahí En mal momento He hecho mal Lengage He hecho bastante mal Lengage Primero porque no he acertado El Town Y segundo porque Me he quedado a rango De ellos Debajo de la torre Con el Stun de Brown Que eso es lo que me ha jodido Realmente Pero bueno En fin No somos muy Muy tanques A ver Somos tanque Ya estáis viendo los itens Pero sí que se nota Que no somos Tan duro Como un Stun De estos típicos Que se hacen Full, full, full Armadura Y ahora renta más la vida Evidentemente Y no está mal El personaje La verdad Te pega bastante Con vida Y tanquea Pero no es tan tanque Ahora mismo Con esta voy Que antes es más tanque Y pega más que antes O sea Realmente este Stun es mejor ¿Qué es lo que no tiene Este Sen que tenía el otro? Sustain Ya está Ahí está el tema Punto Bueno, ayer Aquí podemos ir a varias cosas Yo creo que el Spirit Viseige Estaría bastante bien Porque no tenemos nada Resistencia mágica Pero si os dais cuenta El equipo que ellos tienen O sea Sen nos puede joder un poquito Este no me acuerdo Si tiene daño mágico Brown Pero realmente No creo que sea necesario Tampoco Yo creo que un Thormail Lo joderíamos mucho A esta gente Así que Vamos a por él Y con el 20% de CR Me apaño No creo que necesitemos más Se han hecho el dragón Hacerlo, hacerlo, hacerlo Rush, Rush Vamos Daros prisa ¿Qué hacéis? Que se han hecho el dragón Madre mía Gente Por Dios Estáis empanados Qué poca estrategia Sabe esta gente Mirad Lo hacen ahora Cuando ya están aquí Es que Si se hacen un dragón En ese momento Hay que hacerlo El punto Y se acabó Voy a coger la espada Que me la meto un poco Mendemos aquí esto Vamos a intentar matar a Brown No, Asen Que se ha quedado solo No te acerques Yasuo No te acerques Que no quiero Tener que tirar Del ulti Powered Blade Vamos, dámela Reseteamos Ahí Joder Lo que mete ese tío Lo que mete este hombre Me ha metido un crítico Me habrá metido La última bala Esa que tiene Creo que esto Les va a joder mucho La verdad Y mira que ya Armadura, armadura Como tal No necesitamos mucha Porque Realmente ya La reducción No escala mucho Ya tenemos demasiada Pero bueno Creo que les joderá La verdad Podríamos meter una pida Sí El Spirit Vissage ¿Para qué? Si ahora no tiene sustain Pues para esto ¿Vale? Por si alguno se lo pregunta Básicamente para esto Y si lleva robo de vida Claro Pero como el único robo de vida Que llevamos es ese Si no llevamos una Hydra Ni nada por el estilo Llevamos la Titánica Que nos roba vida Pero qué mal tío El dragón Porque en el momento En el que se ha hecho El dragón Nosotros teníamos que haber hecho Rápido, rápido, rápido Lo tenían que haber ruseado Pero se han quedado Como empanados Vamos Esta es la nuestra Y no se muere lejos Ya me ha pasado dos veces Una con el Lucian Otra con este Que se quedan A uno de vida Y me como una mierda Bueno Por lo menos Los hemos quedado ahí A los tres Pegándose contra mí Y por eso ahora La teamfight esta La ganarán Digo yo Bueno No hay mal que por bien No venga Porque vamos Vaya mierda tío Un Lucky Es el problema también De ser desde siempre Que le pueden quitear bastante Solo tenemos el Town Y eso que el Town Bueno 8 segundos Tengo el Town No está mal Teniendo en cuenta Que llevamos 20 CDR Podríamos bajarlo a 6 7 6 con 5 Más o menos Te va a reventar Te va a reventar La cara Un puto Supongo Madrecita Vamos La primera hostia Que meto Es acojonante Ya tenemos Para comprar Y luego Cuando cambias A la Tiamat Tío Cuando Activas A la Tiamat En el tercer golpe Por ahí Reseteas autoataque Y metes Esos 3 ataques tan rápidos Es que es una puta locura Lo que metes él Lo que mete ahora mismo Este personaje Es una barbaridad Lo digo en serio Lo que pasa que El de antes No era tan difícil De quitear No porque Era exactamente igual Pero el tema es Que antes Tenías la voz para el Blade Que la podías tirar Desde lejos Y claro De esos tíos Que se quedan uno de vida Tú tiras la voz para el Blade Y a correr Y aquí no Tienes que estar a melee siempre Bueno El Isir de De hierro Que nos hacemos más grandes Tenacidad Vida Y el Thormail Ahora mismo tenemos 333 No escala una mierda Pero queremos el efecto No hay ni un puto War En todo el mapa Con lo cual se hacen Baron cada vez que quieren Dragón Lo que ellos quieran Entonces bueno La verdad es que Como equipo es una mierda Lo que tenemos Pero es lo que hay Es lo que hay Lo que nos merecemos Ni menos ni menos No hay ni un puto War Loco Voy a matar al Brown Porque aunque no lo creáis El puto Brown este Entre stun 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 Nos jode mucho Va a reseter Lo que está querido Lo quita para ti Estoy siendo Carne de cañón Hasta el Shen No le voy a hacer daño Apenas Y a Brown le hago algo más De todas maneras No sale bien la jugada Porque probablemente Nos está haciendo focus A nosotros La gente esta En vez de hacerse Vaya Sword Bien Perfecto Han tirado a un varón A la mierda Voy a ir a por esto Cuando pueda Este está muerto ya El 17-8 va El Rengar Es que Los Rengar ya Tío Como vayan así Estás fuera A ver si podemos Pillar un objetivo Por lo menos Tener siempre guardados Los putos varones Para nosotros Tío No hay un war No hay nada O sea Es lamentable Ha tirado a un tío Seguramente se tira por mi Estoy esperando Si se tira por mi Meto la espada Ahí viene Ahí viene Ahí está Vamos Ahí focus Focus A este tío A este tío Gente A este tío Joder Nada Bueno Los peneamos Y ya está Vienes Cuidado Las balas De los cojones Tengo que tirar Tengo que tirar Hasta que nos jode El puto Dragoncito De los huevos ¿Sabes? ¿Dónde están Todos muertos? O sea ¿Cómo ha muerto Este? ¿Este cómo ha muerto? No lo sé ¿No va a nacer el dragón? O sea Ahí hemos muerto Yo Ah El otro también ha muerto El eco O sea Eco ha muerto Pero este cómo ha muerto Este tío ¿Este estaba con nosotros? Creo que no Lo habrá matado a alguien Por ahí Pues nos ganan Nos ganan Ah Somos peor equipo Ya está Se nota bastante Ellos Suelen ir junto a la State Fire Nosotros siempre estamos Algunos menos La verdad es que se merecen ganar Además han pillado dos varones Y todo Bueno Pues nada Por lo menos veis a Shen El nuevo Shen A mí me gusta bastante La verdad es que sí Me ha gustado mucho Está muy bien Está de puta madre Este personaje Ahora mismo como está Me encanta Y luego Qué deciros de esta skin O sea Esta skin para mí Se ha vuelto mi favorita de Shen Pero vamos Del tirón O sea Es que me encanta Me parece la puta hostia Vaya hostia Madre mía El Yasuo ya Tiene los ítems que tiene que tener Y como siempre Van fatal Van fatal Llegan los ítems Y juegan bien No es que jueguen bien Sino que matan Y punto Habéis visto Como iba el Yasuo Al principio Se lo ha comido Rengar Por todos lados Y de hecho Rengar Se lo ha comido Mucho mejor Pero Pero hombre La diferencia es abismal O sea El Rengar Ese nos está destrozando Vamos a tirar Un elixir Voy a ponerme la presteza Que no quiero que me quiten tanto Aunque lo van a hacer Pero bueno Por lo menos Si puedo correr algo más Pues corro algo más A ver si puedo engancharlos Pero el otro que se queda afuera ¿O qué? ¿Por qué se queda ahí atrás? Tío No entiendo nada Vamos a tirar la espada aquí Y la tenemos en power Voy a zonearlos Y ya está No nos pone nadie Venga Power de esa espada Please Este tío fuera Ahora este Le tiramos el Smite Oh joder Lo iba a coger yo La puta linterna Vámonos Bien Esta teamfighter Está bastante bien Porque nosotros Hemos zoneado a Lucian Y a El otro A Jing Entonces no ha podido entrar En la teamfight Y luego yo me he ido con el ulti Y he vuelto Hemos zoneado Y he entrado a la vez Empowered Vamos a ver Me encanta cuando Consigues ponerle Stawn Y cogerle por la espalda Y meterle A la espada de Empowered Es que La diferencia es abismal De daño Fijaros bien Estamos hablando de un 5 A un 7 En este caso Un 6 A un 8 Porque tenemos solo 1% Escalado Pero es una verdadera barbaridad Más 50% de velocidad de ataque Es que se nota Un huevo Y ya está Esto no cubre torres ¿Vale? Para que lo sepáis Lo activo para que lo veáis Pero no lo hace No podemos más A ver si podemos hacer uno Lo que sea Yo tengo que pasar por base Sí o sí Bueno Mira Igual ganamos Aunque también No lo dejo claro Este se mete mucho Gente Lo que pasa es que Yo no me puedo ir A por los AD carries Lo único que puedo hacer Es zonearlos Como he hecho la última vez Porque es que Me van a quitear Y me van a hacer Lo que quieren conmigo ¿Me entendéis? Digo hasta Rengar ¿No? Vale Vale Este tío está stuneado Está stuneado ¿Qué digas? Ahora muere Hola A ver que no muera Ya trae la espada Eh Empowered No viene Rengar ¿No? No Rengar ha sido de arriba Mátalo Venga Ahora sí tenemos Un puto varón Vale Vamos Ah ¿Cómo mete este personaje? Dios Estamos acostumbrados un poquito A él Porque bueno No he jugado todavía muchas con él Y me cuesta todavía posicionarme bien Es muy diferente al otro Shen Y todavía tengo Como el otro Shen en la cabeza ¿Me entendéis? Y es bastante diferente Aunque no lo parezca Así que lo es Bastante Hay que tener siempre en cuenta Donde coño tiene la espada Y donde está el enemigo O sea Eso sí es simple Y luego Evidentemente Usar muy bien la W Quería pillar a Shen Tengo que salir de aquí La guerra me revienta Lo he cogido Lo he cogido Lo tengo Venga Lo B doble Lo B doble Lo bloqueamos ahora aquí Todo lo que podamos Algunos golpes Tampoco mucho Pero lo que haga falta Dios Como mete esto Joder La Virgen Santa Sale Rengar ya Y posiblemente venga por mí A comerme culete Ahí está No me ha salido Ni el punto de admiración No lo entiendo ¿Lo habéis visto? No me ha salido Bueno No sé Yo no cambiaba nada De esta build Tened en cuenta Que esta build Está hecha por el equipo Que ellos tienen Si no Sí que podríamos Cambiar alguna cosa Pero es que Esto es la polla Porque es la hostia El guanteleto Me gusta mucho Con Shen Me gusta bastante Le da mucho daño Y Las botas Son las idóneas Porque aunque Tienen bastante CC Yo me voy a pegar CCAo siempre O sea Realmente no No Es que no Es que da igual O sea Por mucho que me quiten Y tal Tengo que pillarlos Y ya está Entonces Prefiero que me hagan menos daño Personajes como Lucian O Rengar O el otro El Jin nuevo Que son bastante Cabrones Está siendo larga de cojones La partida Joder Casi 50 minutazos ya Tiene un Rengar Asqueroso de estos Pues es lo que es No quiero cambiar El Trink Porque realmente No me vale nada Cambiar el Trink No me vale nada El Rengar No le voy a pillar En invisibles Hay que dar la espada Rápido Joder No me dejan Ahí quiteo aquí Pero vamos O sea quiteo CC aquí De la hostia Vale a ver A ver Hay que salir de aquí No No puedo Mal tío Muy mal Muy mal La acabamos de cagar La acabamos de cagar Tremendamente Parecía que lo íbamos a pillar Nosotros ahí Y no lo hemos pillado Al revés Han venido todos los demás Pero es que siempre En cada pelea Nos pasa esto No sé si os habéis dado cuenta Siempre están ellos todos Y nosotros nos falta uno Hasta la última pelea Del varón Nos ha pasado O sea es que siempre tío No entiendo Porque la gente No sé Tenemos que atacar Joder Pues hemos perdido al final Una pena la verdad Bueno Es igual Porque ha sido una partida larga Para que veáis El personaje Os sobra Desde luego Ahora lo que os voy a enseñar Son los daños Y esas cosas Que supongo que os interesará saberlo A ver Si sale la ventanita Un momentito A veces sale Otras veces no Me parece que salga Ahí está Mirad El daño Gente Mirad el daño 50k Hemos hecho más daño Que por ejemplo Nuestro eco Que por ejemplo Casi lo mismo Que el yin No Hemos hecho más daño Que yin Hemos hecho más daño Que yasuo Hemos hecho más daño Que lucian Hemos hecho más daño Casi el mismo daño Que rengar Ojo El mismo daño Que rengar Y el otro tío Que era bastante mejor Que el nuestro Pues ha hecho un huevo El yin Y más que el otro sen O sea Es que meto un huevo Ya os lo he dicho Este sen pega mucho Este sen pega mucho Y también esta build Que me hago Pega bastante Claro Y bueno Las runas y maestrías Os las voy a enseñar Para que las veáis Las enseño Las dejo Aquí puestas Y así no las tengo que poner Ahí abajo Estoy usando estas De atrox Que para las junglas Están bien Porque son velocidad De ataque Daño Armadura Resistencia Y las maestrías Estoy usando estas ¿Vale? Velocidad de ataque El doble de gestor El vampirins Opresor Como siempre Y todo esto Aunque los escudos Están bien Y tal Este renta más ¿Por qué? Porque veo mucha gente Que igual se pone este El runicarmor Porque dice Ah claro Es que los escudos Como sen tiene escudos Pues me pongo este No No siempre es así Sen tiene escudos Sí Pero tenéis que tener en cuenta Que el escudo del obdole Ya no es un escudo Sino lo que hace Es bloquear ataques básicos Con lo cual De igual que sea más potente Te va a dar exactamente lo mismo Esto no lo afecta Pero el escudo Sí va a ser un poco más potente El de La pasiva Pero escala con vida Con lo cual Esto te vale para la pasiva Y también te vale para la E ¿Lo entendéis? Con lo cual es mejor esto Y perseverancia El sweetness Para el tema de De que no te quiten demasiado Que no estés todo el rato ceceado Y tal Que ya habéis visto Que el sen a veces Es una patata Es lo que hay Y la tenaza La tenaza es la polla Ahora mismo con sen Y más este que va a vida Y nada más chicos Espero que os haya gustado Aquí tenéis al nuevo Sen Os traeré dentro de nada Al nuevo campeón También a Jin Lo tengo grabado ya Simplemente tengo que subirlo Pero hoy creo que subiría Sen Primero Y bueno Por lo menos Hemos visto una partida Cincuenta y tantos minutillos Que está bastante bien Que en este meta Siempre tanto 20 minutos 25 30 como mucho Pues aquí tenéis una partida larga Con un campeón Que además Le han hecho un reward bastante interesante Y a ver que os parece a vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chau Chau